En nombre de mi amiga Jesús Flores Tavera, yo soy encargado de la Junta de Vecinos de San José Obrero de Ojo de Agua de aquí. Nosotros no aceptamos eso aquí en la comunidad, porque aquí somos gente libre, de muchos niños, al lado de una escuela pública, y que aceptemos una cosa así en la comunidad. No lo aceptamos, porque es que no van a entonces coger su dinero nosotros aquí a poner bajo, no aceptamos eso de ninguna manera, sea quien sea, no aceptamos aquí. Mi nombre es Ramón Pérez, yo soy el presidente del Club Hermana Mirabal de Ojo de Agua, una institución de más de 50 años, el servicio de la comunidad. Esto no puede ser, esto no puede ser, porque a ver, no hay que matarlo aquí, esto es imposible. Mi nombre es Jacqueline, soy maestra en la Escuela Hermana Mirabal, y estoy totalmente en desacuerdo de que se haga un vertedero. Primero, porque estamos trabajando con lo que es educación ambiental, cómo cuidar el ambiente. Entonces, si no, colocan un vertedero aquí en esta comunidad, vamos a contaminar, van a contaminar el ambiente, van a contaminar los niños, que hay tres centros educativos aquí, en esta comunidad, y no estamos de acuerdo. Les sugerimos que busquen otras opciones, que vayan por otras comunidades y se lo aceptan, que no es correcto en ninguna comunidad, porque donde hay moradores y donde hay centros educativos y donde hay tantos niños y niñas y diferentes personas, no deben pensar en una cosa así. Así que yo les sugiero, le hago un llamado a la alcaldesa, si está de parte de ella, Medio Ambiente, que también trabajo con ellos en el ecoparque de La Paz, un área protegida, y que el deber de nosotros es proteger el ambiente, proteger la comunidad, no destruir lo que es el ambiente. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Respecto a esta decisión tomada por la alcaldía del municipio de Tenares, de trasladar la basura generada en este municipio a esta comunidad de Ojo de Agua, pues entendemos que no es la medida más favorable, ya que, ¿cómo sería posible llevar a una comunidad que tiene tantos importantes recursos naturales, una comunidad histórica, específicamente al centro de esta comunidad, un vertedero a cielo abierto, que sería una amenaza para la salud de los comunitarios, una amenaza desde el punto de vista de la generación de vectores que pueden transmitir enfermedades, desde la contaminación del medio ambiente. Entonces entendemos que esta no es la solución más viable para esta problemática de la basura del municipio de Tenares. Entendemos incluso que los vertederos que existen actualmente deben de ser reubicados a otras zonas donde exista menos concentración poblacional y que reúna las condiciones necesarias para darle tratamiento adecuado a lo que son los desechos generados en el municipio. Por lo cual, estamos totalmente de acuerdo con la decisión tomada con los municipios de la comunidad de Ojo de Agua en protestar o en no permitir la instalación de un vertedero en esta comunidad, por las razones que ya les mencioné anteriormente. ¿Y lo que significa a nivel de salud, Joel, para los comunitarios? Fíjate, a nivel de salud, la basura a cielo abierto representa un cúmulo de, o sea, una fuente de generación de vectores que pueden transmitir enfermedades como el dengue, la leptospirosis y además de esto también los gases que despide esta basura, el humo cuando sea necesario pues darle tratamiento y aumentaría lo que son las enfermedades pulmonares, las enfermedades respiratorias en sentido general, por lo cual sería una amenaza total para la salud de los municipios, de los habitantes de esta comunidad de Ojo de Agua. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!